...pa' lo que necesites. Vamos, vamos. Por favor. Va. Mirá lo que te voy a decir. Mañana, cuando salga el sol, va a estar todo mucho mejor. ¿Eh? Quédate tranquilo. Recostate un ratito, vení. Recostate. Recostate despacito. Acá descansás en la cama muy llena. ¿Eh? Y después vemos qué hacemos. Estate tranquilo. ¿Cómo está? Qué sé yo, ¿cómo está? Va a estar bien, pero de a poco. Es el tiempo. Messi. Yo me quiero morir, nena. Messi. Me quiero morir. Ey. Mirá, ni un día me duró el casorio a mí. Yo los voy a meter presos a los tres. ¿Y qué ganarías? No sé qué ganaría. Sacarme este veneno que tengo adentro. No. Lo único que harías es lastimar a Pipo. Bueno, tenés razón, tenés razón. Bueno, al cura no lo toco. Pero al santo le voy a meter un tiro. Y después me boleteo yo. Ni en chiste lo digas. Ni en chiste, ¿eh? Sí, la única que queda, Dios mío. No sé qué paro, Bula. No, 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 paro, Bula. Desgraciado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.